Estoy leyendo la nota de Ezequiel Orlando para El Destape. La guerra en Ucrania disparó el precio de las commodities y genera un peligroso beneficio para Argentina. Tiempos de guerra, tiempos muy jodidos, ¿cómo juega el rol de la Argentina, un país agroexportador, y con tantos debates interesantes sobre la matriz productiva en estos momentos? Bueno, para esa nota que súper recomendamos para El Destape, participó, consultó Ezequiel Orlando, a quien es doctor en Economía, es profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro y también de la Universidad Nacional de Moreno, y siempre tiene el agrado de respondernos y de ayudarnos un poco a entender el mundo. Eduardo Crespo, acá Esteban, Chacho en Cítrica, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Esteban, gracias por invitarme al programa. Gracias a vos por contestar y sumarte este ratito. Arranco con el disparador, un poco la pregunta que los que no sabemos tanto del tema nos hacemos. ¿Hubo o está habiendo un reacomodamiento comercial global a partir de la guerra en Ucrania? Y te sumo una vetita más que es, ¿cómo se posiciona la Argentina ante esto? ¿Cómo interactúan esos factores? Bueno, acá hay cuestiones de largo plazo y cuestiones de corto. Digamos, en el corto plazo, lo que es un aumento muy grande en el precio de algo. Un pequeño... Un delay... A ver, espera un plazo, voy a hacer... Me parece que... ¿Te escuchamos? No es que hay delay... A ver, probemos de vuelta, porque creo que se trae un poquito la voz. A ver, ¿ahí, Eduardo? A ver... Sí, sí. Yo me escucho como un delay, como un rebote de... Claro, acá te escuchamos como con saltibancos, con ciertas intermitencias. A ver, le damos para adelante y en todo caso te avisamos, tranqui. Si querés retomamos desde la pregunta. Gracias por la... Sí. Sí. Perfecto. Corto plazo, lo que estamos viendo es un fuerte aumento de un conjunto muy grande de commodities, digamos, algunas cotizaciones que se disparan, promesas de, digamos, de castigo, como llamarlos, de sanciones económicas varias. Algunas cuestiones que van a, para mí, van a introducir mucha incertidumbre en el sistema internacional, como esto de, por ejemplo, confiscar reservas o congelar reservas de países. Yo creo que esto va a empezar a generar movimientos de mediano y largo plazo. Ese es el corto plazo, y después en el largo plazo tiene algo más que ver con lo que estás diciendo vos, si hay una reconfiguración o no del comercio internacional. Yo creo que algunas de estas tendencias ya se estaban observando años antes, incluso de la pandemia, de un mundo que de alguna manera comenzaba a cerrarse, un comercio internacional que se estaba estancando, creciendo incluso menos que el conjunto de la economía mundial, una especie de desglobalización, como lo llaman algunos autores. Ya en la historia hubo procesos parecidos. La pandemia lo agudizó, y yo creo que sí, estas tendencias que estamos viendo ahora, este conflicto y, digamos, la agudización, digamos, del acirramiento, digamos, de la competencia geopolítica, muy probablemente tenga también ese efecto. Es decir, estamos entrando a otro mundo, no sé muy bien, digamos, qué características va a tener, pero, es decir, con relación a tu pregunta, si más de largo plazo, si hay una reconfiguración, todo indica que sí, con los problemas que puede traer aparejado y con las oportunidades. Yo veo más problemas que oportunidades, pero algunas pueden aparecer, en fin, de algún tipo de, digamos, de políticas más centradas en mercados internos y cosas por el estilo, pero, evidentemente, eso tiene limitaciones, ¿no? En ese sentido, Eduardo, respecto, es interesantísimo lo que es el término, la desglobalización, sobre todo a los que solo hemos conocido a la globalización. En ese sentido, las consecuencias negativas de esa desglobalización, ¿va por el lado de, por ejemplo, falta de cooperación internacional, falta de multilateralismo, o va por otro lado? Puede ir por muchísimos lados, desde que falten insumos en algunas economías, desde que se pierdan mercados, que aumenten precios, digamos, son los problemas así más evidentes, digamos, que algunas economías se paren, o no puedan avanzar, digamos, las que no puedan importar, o las que tengan, digamos, a ver, ¿qué experiencia histórica conocemos clara sobre esto? Diría que lo que en comienzo ocurría en el mundo, después de la primera guerra mundial, y especialmente con la crisis del 30, el mundo ahí, digamos, partió en varios pedazos, se rompió el orden decimonónico, liderado por Inglaterra, y, bueno, fue, como lo llama Erich Hussbaum, la era de las catástrofes, ¿no? Es decir, lo cual no quiere decir que siempre sea el caso, después de la segunda guerra mundial tuvimos un periodo más bien de una, digamos, una economía internacional que se abría, pero de forma muy regulada, y desde los 80 para acá entramos en esta fase de desglobalización, neoliberalismo, etc. Yo creo que trae muchos problemas y muchos peligros, sin lugar a dudas, para países como los nuestros me parece que también hay problemas políticos, porque vamos, si esto se profundiza, vamos a quedar encerrados en una disputa tipo Guerra Fría, que se va a traducir localmente, es decir, sectores que van a querer quedar de un lado y otros del otro, y esto va a profundizar fracturas, creo que ya se está viendo. Oportunidades, diría que en el caso de la era de las catástrofes, para América Latina, por ejemplo, fue esta fase que coincidió con los procesos de sustitución de importaciones, nacimiento de movimientos populares en casi toda la región, en México con Cárdenas, en Brasil con Vargas. En Argentina incluso empieza un poco antes, hasta con los conservadores, estas tendencias económicas, pero se profundizan después en el peronismo. Es decir, oportunidades aparecen, pero digamos, por lo menos en el corto plazo, me parece que hay muchísimos problemas, incluso en un escenario que ya es a nivel internacional de inflación. Es decir, esto va a profundizar las tendencias inflacionarias en todo el mundo. Se están disparando precios de productos básicos, como petróleo, gas, alimentos. Esto, digamos, me parece que introduce una turbulencia muchísimo mayor. Y te hago una pregunta medio alofantino, pero justamente va por ese lado, porque la guerra en Ucrania es algo que se ha masificado y se habla en cualquier esquina de la Argentina. Y te pongo un contexto de sobremesa con amigos. Esta frase de, si hay guerra, se disparan los precios. Si se disparan los precios, Argentina exporta más. Si Argentina exporta más, hay más guita. Quizá el único asterisco es el rol del fondo. Pero si hay guerra, más exportaciones, mayor de los precios, más commodities, más guita. Con lo cual decimos, nada nunca es tan fácil y menos para la Argentina. En ese sentido, y ahí te lo formulo como pregunta, ¿qué asterisco o qué factor debemos remarcar o tener en cuenta ante el aumento de las commodities? ¿Dónde no debemos ser tan optimistas? ¿Cómo ves eso? Bueno, es que algunas cosas pueden aumentar a favor, otras en contra, primero. Es decir, efectivamente, un aumento de los precios de los alimentos a priori nos favorece. Pero un aumento del precio del gas no, porque todavía somos importadores. El aumento de los precios de los alimentos, si no va acompañado de alguna política, de alguna medida que compense como retenciones, por ejemplo, va a significar más inflación. Y por lo menos en el mediano y corto plazo, más caída de salarios. Entonces, por un lado, digamos, genera más dólares por la vía de la exportación. Pero por otro lado, hay una tendencia, esto es natural, siempre fue así, que cuando aumentan los precios internacionales, esto también trae aparejado un aumento de los precios domésticos. Y si está aumentando los precios de todo el mundo, no creo que la Argentina sea la excepción, casualmente nunca lo es, sino todo lo contrario. Entonces, digamos, vamos hacia un escenario de más inflación, si no se impone algo como una retención, y, digamos, caída de salarios. Pero, claro, por otro lado, es verdad que en el caso de los alimentos, puntualmente está aumentando la soja, llegó a 640, no sé, no vi los números hoy. Yo estoy acá en Río de Janeiro, que es carnaval. Igual está todo parado por la pandemia, pero, digamos, es heriado, digamos. Pero eso nos favorece. Pero remarcaría este tema de que aumento de precios de los alimentos es inflación en todo el planeta. En un planeta que ya está con inflación. Ya estamos con inflación en dólares en todo el mundo. Y la Argentina en niveles altísimos, el 50% anual. Entonces, diría que bastantes problemas se plantean en el horizonte. Sí, el rol de las retenciones también. Queda muy claro, vuelve siempre al debate, Eduardo. Tenemos unos minutitos. Quería cerrar porque la última vez hablamos de este tema. Y es un tema que en la agencia Pacurón, de diferentes lugares donde te explayabas, comunicas y demás, está muy en boga, que es el debate por la matriz productiva. Si bien da para charlarlo durante horas, te quería pedir, si querés, una apreciación, una reflexión sobre cómo interactúa este conflicto bélico y el reordenamiento comercial a partir de este con el debate sobre la matriz productiva argentina, modelo agroexportador, exploraciones petroleras, vaca muerta. ¿Cómo mutó el debate a partir de lo que pasó en Ucrania? A mi entender, por ahora, lo que está ocurriendo en Ucrania nos pone, me parece, nos pone el foco en temas muy importantes. Es decir, acá no estamos en pequeñas cosas. No voy a remarcar cuáles son estas pequeñas cosas para mí, pero, digamos, tenemos algunos debates en la Argentina que realmente parece, como que vivimos en otro mundo, me parece que esto es un poco para despertar, por los problemas económicos, por los riesgos que van aparejados, por el que estamos en un sistema internacional cada vez más competitivo y probablemente también cada vez más violento. Entonces, creo que esto, digamos, va a obligar a algún tipo de reflexión, espero. De todos modos, creo que, por lo menos también por lo que se consiguió ver en las primeras horas de estos acontecimientos, es que esto va a profundizar la grieta política en Argentina. Es decir, acá, digamos, la coalición occidental, para decirlo de alguna manera, si algo ha logrado en estos últimos días es abloquelar una parte muy grande de la opinión pública internacional, diría todas las derechas, casi todas las derechas del mundo, con alguna excepción, en el caso de Brasil habría que ver cómo es. Brasil no entra, curiosamente no entró, digamos, no aprobó sanciones, no aprueba sanciones para Rusia, etcétera, en este momento. Y las abloqueló, digamos, en un enfoque muy, muy, muy alineado con la política norteamericana y, digamos, muy anti-China, es decir, acá muy de guerra fría, nuevamente. Y esto se traduce aquí en un país completamente desordenado, caótico, sin, digamos, con dificultades para encontrar un rumbo. Entonces, me parece que, digamos, puede agudizar tensiones, ¿no? Creo que obviamente nos obliga a reflexionar, pero creo que esto va a traer, por lo menos para la religión, va a ser una nueva grieta, digamos, y mucho más profunda probablemente que las que ya tenían. Es Eduardo Crespo, es doctor en Economía desde Brasil, es profesor allí en la Universidad Federal de Río de Janeiro y en la Universidad Nacional de Moreno, acá en Argentina. Eduardo, como siempre, un placer. Lindo momento para un acuerdo con el fondo ahora, lindo momento para negociar con la oposición. Menuda tarea, ¿no? Bueno, el acuerdo con el fondo, digamos, en principio, mientras postergue pagos en el corto plazo, porque acá estamos hablando de fenómenos que todavía no sabemos qué dirección van a tomar. Lo importante es que no perder reservas en este contexto. Me parece que se gana tiempo, ¿no? Acá no podemos tomar el acuerdo con el fondo como algo estructural, como algo que, en fin, que nos obliga a pensar una Argentina de acá a 20 años. No, me parece que es lo mejor que se puede lograr en este contexto, sin, digamos, ganar un poco de tiempo y ver qué pasa con el mundo. Me parece que incluso lo de esto del fondo, por ahora en la Argentina es muy importante, pero desgraciadamente puede pasar a segundo plano por problemas, digamos, de índole mayor. Claro, claro, claro. Eduardo, siempre es un placer. No sé si te has podido oír, pero nosotros te escuchamos y siempre es un placer. Ahora estuvo bien, no hubo más rebote. Vamos todavía. Eduardo, gracias, en serio, por el tiempo, por la charla. Será hasta la próxima, en serio, gracias. No, muchas gracias a vos. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias a él, a Eduardo Crespo, desde Brasil, doctor en Economía, profesor en Universitario. Siempre es interesantísimo escucharlo porque hablamos de un tema tremendamente interesante y que a veces queda como en un segundo plano, extrañamente, en los medios, que es qué va a pasar con la Argentina comercialmente y políticamente, por supuesto, a partir de la guerra. Y entendemos que el comercio se expande a la política y la política se expande a la sociedad y la sociedad se expande a los que hacen al comercio, consumiendo y produciendo. Es un círculo que si no identificamos y no analizamos, nos perdemos una pieza clave del rompecabezas.